Hansel y Gretel En una pequeña cabaña cerca del bosque vivía un leñador con sus dos hijos, que se llamaban Hansel y Gretel. El hombre que se había casado por segunda vez con una mujer que no quería a los niños, siempre se quejaba de que comían demasiado y que por su culpa, el dinero no les alcanzaba para nada. Ya no nos quedan monedas ni para comprar leche ni carne, dijo un día la madrasta. A este paso moriremos todos de hambre. Mujer, los niños están creciendo y lo poco que tenemos es para comprar comida para ellos, contestó compungido el padre. No, no hay otra solución. Tus hijos son lo bastante despiertos como para buscarse la vida ellos solos. Así que mañana iremos al bosque y los abandonaremos ahí. Seguro que con su ingenio conseguirán sobrevivir sin problemas y encontrarán un nuevo hogar para vivir, ordenó la madrasta envuelta en ira. ¿Cómo voy a abandonar a mis hijos a su suerte? Son solo unos niños. No hay más que hablar. Siguió gritando. Nosotros viviremos más desahogados y ellos, que son jóvenes, encontrarán la manera de salir adelante por ellos mismos. El buen hombre, a pesar de la angustia que sentía en el pecho, aceptó pensando que quizás la mujer tenía razón y que dejarles libres sería lo mejor. Mientras el matrimonio hablaba del tema, Hansel, que estaba en la habitación contigua escuchando todo, horrorizado le contó al oído a su hermana Gretel. La pobre niña comenzó a llorar amargamente. ¿Qué haremos, hermano? Tú y yo solitos en el bosque moriremos de hambre y frío. No te preocupes, Gretel. Confía en mí. Ya se me ocurrirá algo. Al día siguiente, la madrasta, al amanecer, los despertó dando voces. ¡Levántese! ¡Levántese! ¡Es hora de trabajar, holgazanes! Asustados y sin decir nada, los niños se vistieron y se dispusieron a acompañar a sus padres al bosque para recoger la leña. La madrasta les esperaba en la puerta con un panecillo para cada uno. Aquí tienes este mendrugo de pan. No lo comas ahora, resérvalo para el almuerzo, que queda mucho día por delante. Los cuatro iniciaron un largo recorrido por el sendero que se adentraba al bosque. Era un día de otoño desapacible y frío. Miles de hojas secas de color tostado crujían en sus pies. A Hansel le aterrorizaba que su madrasta cumpliera con sus amenazas. Por si eso sucedía, fue dejando miguitas de pan a su paso para señalar el camino de vuelta a casa. Al llegar a su destino, ayudaron en la dura tarea de recoger troncos y ramas. Tanto trabajaron que el sueño les venció y se quedaron dormidos al calor de una fogata. Cuando se despertaron, sus padres ya no estaban. ¡Hansel! ¡Hansel! ¡Sanidos! ¡Nos han dejado solos! ¿Cómo vamos a salir de aquí? El bosque está oscuro y es muy peligroso. Tranquila, hermanita. He dejado un rastro de migas de pan para poder regresar. Pero por más que buscó las migas de pan, no encontró ni una. Los pajaritos se la habían comido. Desesperados, comenzaron a vagar entre los árboles durante horas y horas. Titiritaban de frío y tenían tanta hambre que casi no les quedaba fuerzas para seguir avanzando. Cuando ya lo daban todo por perdido, en un claro del bosque vieron una hermosa casita de chocolate. El tejado estaba dorado con caramelos de colores y las puertas y ventanas eran de bizcocho. Tenía un jardín pequeño cubierto de flores de azúcar y la fuente brotaba jugo de fresa. Maravillados, los chiquillos se acercaron y comenzaron a comer todo lo que se les puso por delante. ¡Mmm, qué rico estaba todo! Al rato, salió de la casa una mujer vieja y arrugada que les recibió con amabilidad. Veo que están perdidos y muertos de hambre, pequeños. Pasen, no se queden afuera. En mi casa encontrarán cobijo y todos los dulces que quieran. Los niños, felices y confiados, entraron a la casa sin sospechar que se trataba de una malvada bruja que había construido una casa de chocolate y caramelos para atraer a los niños y después comérselos. Una vez dentro, cerró la puerta con llave, cogió a Gansel y lo encerró en una celda de la que era imposible salir. Gretel, asustadísima, comenzó a llorar. Tú, niña, deja de lloriquear. A partir de ahora serás mi criada y te encargarás de cocinar para tu hermano. Quiero que engorde mucho y dentro de muchas semanas me lo comeré. Como no obedezcas, tú correrás la misma suerte. La pobre niña tuvo que hacer lo que la bruja Cruella obligaba. Cada día, con el corazón en el puño, le llevaba ricos manjares a su hermano Gansel. La bruja, por las noches, se acercaba a la celda para ver si el niño ya había subido de peso. Saca la mano por la reja. Le decía para ver si su brazo estaba más gordito. El avispado Gansel sacaba un hueso de pollo en vez de su brazo a través de los barrotes. La bruja, que era corta de vista y que con la oscuridad no distinguía nada, tocaba el hueso y se quejaba de que seguía siendo un niño flaco y sin carnes. Durante semanas consiguió engañarla. Pero un día la vieja se hartó. Tu hermano no engorda y ya me he cansado de esperar. Le dijo a Gretel. Prepara el horno, que hoy me lo voy a comer. La niña, muerta de miedo, le dijo que no sabía cómo encender las franzas. La bruja se acercó al horno con una enorme antorcha. Serás inútil. Se quejó la malvada mujer mientras se agachaba frente al horno. Tendré que hacerlo yo. La vieja metió la antorcha dentro del horno y cuando comenzó a crepitar el fuego, Gretel se armó de valor y con una patada la embujó dentro del horno y cerró la puerta. Los gritos de espanto no conmovieron a la chiquilla. Cogió las llaves de la celda y liberó a su hermano. Fuera de peligro, los dos recorrieron la casa y encontraron un cajón donde había valiosas joyas y piedras preciosas. Se llenaron los bolsillos y huyeron de allí. Se adentraron en el bosque y de nuevo la suerte quiso que encontraran fácilmente el camino que los llevaría a su casa, guiándose por el brillante sol que lucía en esa mañana. A lo lejos, distinguieron a su padre sentado en el jardín, con la mirada perdida en la tristeza de no tener a sus hijos. Cuando les vio aparecer, fue corriendo a abrazarles. Les contó que cada día sin ellos había sido un infierno y que su madrasta ya no vivía allí. Estaba muy arrepentido. Hansel y Gretel supieron perdonarle y le dieron las valiosas joyas que habían encontrado en la casita de chocolate. Jamás volvieron a ser pobres y los tres vivieron muy felices y unidos para siempre.